Hola, somos estudiantes del cuarto ciclo de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Peruana Unión. ¿Sabías que Camisea es uno de los yacimientos más importantes en el Perú de reserva de gas natural? Es 10 veces más grande que otras descubiertas en el territorio peruano y más importante en Latinoamérica. Por lo tanto, hoy le invitamos a que nos acompañen en este viaje informativo, ya que les hablaremos sobre la industria del gas. El objetivo del presente video es informar acerca de los procesos industriales del gas, las normas peruanas a las cuales se rigen y el impacto ambiental que se genera. Pero, no sin antes saber qué opinan los estudiantes de la Universidad Peruana Unión acerca de la industria del gas. ¡Acompáñame! Amigo, disculpa, una pregunta. ¿Sabes cuál es el uso más común o más frecuente que se le da al gas natural? A mí parecer el uso más común es en las cocinas. Y continuamos buscando a alumnos para preguntar acerca de la industria del gas. Amigo, ¿te podría hacer una pregunta? Sí. ¿En qué país crees que fue el primer pozo del yacimiento de gas natural? Ah, eso creo que es en Asia. Sí, pero el país, un país, tu amiga, China. Exacto, China. Amigo, disculpa, ¿sabes por qué es importante la industria del gas en nuestro país? Porque contribuye a la economía de nuestro país, así que no sea bien distribuida a toda la gente del país. Gracias. Continuando con las preguntas, nos encontramos aquí con el ingeniero Seyay. Ingeniero Seyay, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Le queríamos hacer una pregunta, no sé si se pueda. Adelante. ¿Qué sabe o qué está enterado acerca de la industria del gas? La industria del gas, bueno, es una industria muy importante en todo el mundo. Ustedes saben que a través del gas nosotros podemos obtener calor, ¿verdad? Es muy importante también para el hogar, ¿verdad? Para cocinar. En muchos países también es utilizado para la generación de energía. Entonces, desde ese aspecto podemos determinar de que el gas es algo muy importante, ¿no? Para el desarrollo de muchos países, incluyendo nuestro país, que es Perú, ¿no? Sé que es una actividad que lleva a cabo diferentes procesos, ¿no? Para poder extraerlo, ¿no? Pero que sin embargo ha sido de mucha utilidad en las últimas décadas. Muchas gracias, ingeniero. Miss Dina, disculpe, buen día. Tenemos una consulta para usted. ¿Sabe por qué es importante el gas? El gas es un recurso energético y está reemplazando a otros tipos de combustibles. En especial el gas que ya se ha instalado en viviendas, en edificios, se está utilizando a nivel doméstico, ¿no? Me refiero al gas propano. Y es un recurso que está en todas las ciudades de acá de Lima, básicamente, y de otras partes del Perú. Y está llegando a precios económicos para la población. Listo, Miss. Muchas gracias. Comencemos por comprender qué es el gas y por qué es tan importante. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos. Es una fuente vital de energía en todo el mundo. Se utiliza para generar electricidad como combustible en una variedad de sectores, como en el transporte y la industria. No solamente alimenta nuestras cocinas, sino que también impulsa nuestra economía y contribuye a nuestro desarrollo industrial. Llegaremos a través del tiempo para explorar la historia de la industria del gas. ¡Acompáñense! Los primeros yacimientos de gas natural se encontraron en Irán, donde los antiguos persas descubrieron su existencia creyendo que las llamas constantes eran fuegos eternos provocados por los dioses. En China se realizó la perforación del primer pozo conocido de gas natural a 150 metros de la superficie. Aunque parece que tenían constancia de la existencia desde el año 900 a.C. La revolución industrial marcó un punto de inflexión para el gas natural, ya que en el siglo XIX, William Hart, un ingeniero británico, desarrolló el proceso de la perforación y la extracción del gas natural. Esto llevó al descubrimiento de vastas reservas del gas natural, transformándolo en un producto muy buscado. Ahora hablemos de los procesos que permiten llevar el gas desde los yacimientos hasta tu hogar y empresas. Exploración Se estudia procesos geológicos y geofísicos para localizar los yacimientos de gas natural. La extracción Se perforan pozos para extraer el gas de yacimientos subterráneos. Tratamiento primario Es el proceso donde se eliminan las impurezas, como el agua, el dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, entre otros, mediante el proceso de deshidratación y separación de líquidos. La compresión Es cuando el gas se comprime para aumentar su presión y facilitar el transporte por los gasoductos. Transporte El gas natural comprimido se transporta a través de red de gasoductos hasta las plantas de tratamiento o unidades de liquefacción. Procesamiento secundario Es un tratamiento adicional que sirve para ajustar la composición, mediante ello, eliminar impurezas residuales y separar gases licuables, como el butano y el metano. Y la refrigeración para producir gas natural licuado. Almacenamiento El gas se almacena en almacenamientos subterráneos o el gas natural licuado en tanques criogénicos. Distribución El gas natural licuado se distribuye por redes de distribución hacia hogares, industrias, estaciones de servicio, etc. Es crucial entender la normativa que regula la industria del gas en el Perú. Como primera normativa tenemos el Decreto Supremo número 04099, que es el reglamento de la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, en el cual se establecen las condiciones que permiten el desarrollo de la industria del gas natural, fomentando la competencia del gas natural en nuestro país. Por consiguiente, tenemos al Decreto Supremo número 001-2022, el cual ha modificado y ha aumentado ciertas disposiciones legales en el anterior norma, la cual aumenta el desarrollo de producción de actividades para hidrocarburos. Como tercer Decreto Supremo tenemos el 042-2005, el reglamento de la Ley de Creación del Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea Focam, en el cual se establecen las disposiciones reglamentarias para la implementación de dicho fondo, para apoyar el desarrollo y las áreas de influencia del proyecto camisea. El Decreto Supremo número 63-2005 nos indica cuáles son las normas para promover el consumo de gas natural, medidas para incentivar el uso del gas natural en diversos sectores, como la industria, el transporte y la generación de energía. El siguiente decreto es el Decreto número 057-2008, el cual es el Reglamento de Comercialización de Gas Natural Comprimido y Gas Natural Liquefactado. Establece las regulaciones para la comercialización de gas natural comprimido y el gas natural liquefactado en Perú. El Decreto Supremo número 062-2009 nos habla de las normas para la coordinación e intercambio de información entre las empresas de producción, transporte y distribución de gas natural y el COES. Establece las normas para la coordinación e intercambio de información entre las empresas de gas natural y el COES con el proyecto de fomentar la seguridad y eficiencia del sistema de gas natural en el país. Ahora, hablemos sobre el impacto ambiental de la industria del gas. En la etapa de extracción y producción, el proceso genera grandes cantidades de aguas residuales, que normalmente contienen no solo un fluido inicial de franking, sino también sustancias naturales de las profundidades subterráneas, incluidos metales pesados y materiales reactivos. Cuando no se toman las precauciones adecuadas, estas aguas residuales pueden contaminar fuentes de aguas como ríos y arroyos cercanos. Lo que se plantea son riesgos importantes tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Además, el gas natural es un gas de efecto hibernadero y su combustión produce emisiones de gases contaminantes, aunque en menor cantidad que otros combustibles fósiles. A pesar de esto, el gas natural es considerado el combustible fósil con menor impacto ambiental en todas sus etapas. En conclusión, la industria del gas desarrolla un papel muy importante en nuestra vida cotidiana y en el desarrollo económico de nuestro país. Desde la historia hasta los procesos actuales y las regulaciones vigentes, hemos explorado cómo esta industria ha ido evolucionando para adaptarse a nuestras necesidades cambiantes de manera responsable, tratando de mitigar el impacto ambiental negativo que ésta contrae. Hemos llegado al final de esta presentación, pero quiero agradecerles por su tiempo y atención. Espero que hayan disfrutado y aprendido algo nuevo. Recuerden llevar consigo conceptos e ideas para aplicarlos a su vida diaria. Hasta la próxima, en la que podamos compartir y aplicar experiencias 1.